¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo están guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Ya sabrán que hace un tiempo subí este video a mi canal en el cual veíamos la historia de un hombre japonés que usaba filtros de celular para fingir ser una mujer y ganar seguidores en sus cuentas donde comparte sus viajes. Con esta historia sinceramente creí que habíamos llegado a la cima de la pirámide de cosas raras de las personas orientales. Pero con el video de hoy logré confirmar que las personas de aquel lado del mundo son mucho más extrañas y peligrosas de lo que yo pensaba. Imagínense que nos tiraron ese virus de mierda hace más de un año. Les juro que aunque querramos pensar que el título y miniatura de este video no son ciertos, lamento comunicarles que esta historia pasó de verdad. Así que el día de hoy quiero contarles la historia de la profesora que envenenó a sus alumnos. ¡Esperá, esperá, esperá! Antes de seguir con el video ya saben que últimamente está muy de moda invertir y hacer trading. Así que hoy les quiero presentar a Binomo, una aplicación muy segura que te puede ayudar a ganar un poco de platita extra. Lo único que necesitas es un celular o una compu y obviamente conexión a internet. Este es mi celular y acá vemos que hay una línea. Esta línea es un activo que va subiendo o bajando en todo momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir nuestra intuición de emprendedor y predecir si en el próximo movimiento este activo va a subir o va a bajar. En este momento después de analizar la gráfica yo creo que va a subir un poco. Así que voy a tocar el botoncito verde para arriba. ¡Le acerté, guacho! ¡Gané buena platita! Obviamente a veces se gana y otras veces no, pero tranquilos. Sé que muchos no se animan a invertir así de una. Así que si usan el link que les dejo en la descripción de este video van a tener la opción de una cuenta demo con 1000 dólares ficticios que les va a permitir ver cómo funciona e ir practicando sin perder nada de plata. Además esta aplicación tiene un soporte muy activo con diversas opciones que te puede ayudar con tus dudas. Así que si les interesa meterse un poco en el mundo de la inversión pueden descargar esta aplicación desde el link de la descripción y practicar un poco antes de poner dinero real. Ahora sí, empecemos con el video. Para contarles esta historia tenemos que remontarnos a marzo del año 2019 cuando la profesora llamada Wang Yung Sí, ya saben que tienen esos nombres raros. Tuvo una discusión con otro profesor de la misma escuela sobre los métodos de enseñanza. Y parece ser que quedó demasiado demasiado enojada por dicha pelea razón por la cual esta profesora ideó un plan para vengarse de su colega por esa discusión. Y no tuvo mejor idea que pensar en un plan para quitarle la vida a todos los estudiantes de la otra clase. Para esto se encargó de poner nitrito de sodio en la comida y algunas botellas del comedor del colegio para envenenar a los chicos que en ese horario desayunaban. Y para agravar más la situación ambos eran profesores de niños muy pequeños básicamente de jardín de entre 3 a 6 años de edad. Lo cual se ve que ni siquiera le interesó a Wang Yung ya que no dudó al momento de preparar su plan. Yo me imagino que ser profesor debe ser algo muy estresante y especialmente cuando tratás con niños tan pequeños. Principalmente porque a esa edad pueden ser muy irritantes. Pero llegar a envenenarlos me parece una exageración. Pero si elegís trabajar de eso y estudias para poder ser profesora ya implica asumir que eso es parte de tu trabajo y si no soportas eso entonces sería mejor que elijas un trabajo distinto. Lo peor de esto es que en este caso los niños realmente ni siquiera se habían comportado mal para ser merecedores de algún castigo sino que el plan del envenenamiento surgió como venganza contra otro profesor. Realmente no tiene sentido. Resulta que con el pasar de los días más de 25 niños de esa escuela tuvieron que ir al hospital con vómitos, desmayos y descomposturas. Y no solo eso sino que uno de ellos lamentablemente perdió la vida en enero del año 2020. Ya que el nitrito de sodio le afectó más gravemente que a los otros estando internado durante casi un año en el hospital sin poder recuperarse. Pero ustedes se deben estar preguntando ¿Qué carajo es el nitrito de sodio? Este es un compuesto químico que se utiliza como conservante en las carnes pero su uso debe ser estrictamente regulado ya que el uso excesivo de este compuesto tiene la capacidad de crear agentes canc*** en los alimentos. Además también puede producir irritación en la piel y en los ojos si entra en contacto con estas partes puede irritar la nariz y la garganta en caso de ingerirse y en grandes cantidades puede reducir la capacidad de la sangre de transportar oxígeno causando además dolor de cabeza, cansancio, mareo, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo cual vemos que es una sustancia realmente peligrosa así que imagínense el nivel de peligrosidad y de daño que puede causar en niños tan pequeños. El día del envenenamiento masivo en esta escuela uno de los padres de un alumno recibió una llamada de parte del colegio en donde le dijeron que su hijo había vomitado y se había desmayado. Y en una entrevista este padre comenta que cuando llegó al colegio su hijo se encontraba inconsciente y que se veían varios niños descompuestos y pálidos en todo el establecimiento. Por estas razones a finales del año pasado los tribunales de China declararon a esta mujer claramente como culpable diciendo que es una persona despreciable y cruel y que las consecuencias de sus crímenes fueron extremadamente graves y ella merece ser severamente castigada. Por ello la condenaron a la pena de muerte que en ese país resulta ser legal. Un final un tanto turbio pero lo que hizo esta mujer también fue extremadamente turbio. Pero esta historia no termina acá ya que esta profesora ya tenía antecedentes de envenenamiento porque en el año 2017 intentó envenenar ni más ni menos que a su propio esposo luego de haber tenido una fuerte discusión de pareja. Esta señora realmente tiene serios problemas con los venenos. En esa ocasión la profesora había utilizado exactamente la misma técnica colocando nitrito de sodio en el vaso de su marido pero por suerte solamente sufrió leves descomposiciones. La sentencia que recibió esta profesora se dio en un contexto en donde China está teniendo diversos problemas en las escuelas ya que varios padres afirmaron haber encontrado marcas de agujas en el cuerpo de sus hijos a lo cual estos niños contaron que la profesora les clavaba agujas por no comportarse correctamente y les ordenó que no le cuenten a sus familias. Por esta misma razón en el año 2017 una profesora fue condenada a 18 meses de prisión por clavarle agujas a sus alumnos. Y ya que estamos les cuento una breve historia muy similar pero a la inversa ya que en Estados Unidos dos niños de 9 y 12 años decidieron poner veneno para ratas en la botella de agua de una profesora de 62 años de su colegio. Únicamente con la intención de ver cuál era su reacción. Por suerte una tercera alumna sabía de esta situación y cuando llegó a su casa le contó lo sucedido a su familia la cual se contactó rápidamente con el colegio para dar aviso. Y gracias a esto la profesora pudo acudir ese mismo día al médico recibiendo el tratamiento adecuado para sacar el veneno de su cuerpo. La policía dijo incluso que encontraron más veneno para ratas en la mochila del niño de 9 años. ¿Cómo puede ser que con 9 años tenga veneno para ratas? Yo solamente tenía caramelos en la mochila. Así que tengan cuidado con sus compañeros de colegio, ¿eh? Se ve que en los países orientales tienen unos métodos de enseñanza bastante raros. Realmente no me gustaría ser un niño en esos países y mucho menos tener que ir al colegio. Gracias por verme, guachos. Gracias. 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 Gracias.